Vinimos a ofrecer sobre todo el destino Gruta India en Garugapé y bueno, aprovechamos la ocasión como estamos próximos a nuestra fiesta Expo Región de las Flores que enmarcan nueve municipios, justamente muchos de ellos se encuentran aquí en la FIT bueno, aprovechamos para invitar a la gente a que participen el 1, 2 y 3 de noviembre en la localidad de Garugapé, en la Expo Región de las Flores donde habrá intervenciones artísticas, artistas de los nueve municipios que la componen el Consorcio de las Flores, además gastronomía regional, la idea es nuclear todas las instituciones de los nueve municipios que puedan exponerlo mejor cada municipio expone a sus viveristas, a sus artesanos donde ellos pueden vender durante los tres días una novedad muy reciente es que se ha sumado la familia Llamada que son uno de los floricultores más importantes de la región y justamente están en Garugapé, en Colonia Luján que se sumaron a crear un salón temático exclusivo de las flores así que los invitamos a todos que se acerquen 1, 2 y 3 de noviembre a partir de las 18 horas lo vamos a hacer por la noche, obviamente por el clima hace bastante calor y bueno, por supuesto están invitados todos a visitar Garugapé tenemos cabañas Garugapé, tenemos Camping Parador 21, Camping Tropical la Cueva del Chabuareté para también ir de campamento tenemos la Gruta India con sus cabañas también para viajarse en carpas tenemos la Casa de los Colores la verdad que tenemos mucha infraestructura nos invitamos a todo Garugapé, es un destino que ha crecido mucho últimamente en material de turismo y bueno, creo que esta fiesta la va a posicionar mucho más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!